Hoy nos encontramos y es un gusto muy grande poder conversar el día de hoy con Francisco Miranda quien es el director de OANES OANES pues es muy reconocido internacionalmente donde se ve todo el tema pesquero, no solamente nacional sino también a nivel internacional Francisco Miranda justamente es el director de OANES y que por cierto hoy el presidente de OANES y hoy nos visita aquí en el puerto de Hilo Francisco, un saludo para todos los pescadores y toda la población de Hilo que te esté escuchando Bueno, muchas gracias por la invitación Marcelo y un saludo muy efusivo para todos los pescadores del puerto de Hilo y ojalá pues que todos tengamos buenos resultados de aquí para adelante en la pesca Solamente quiero que te seme un poquito más tu silla por acá a la mesa un poquito de la silla Ahí está, perfecto Francisco, se cambió a la ministra de la producción Gladys Ribeño tenemos un nuevo ministro por cierto a cargo de la cartera del Ministerio de la Producción ¿Algo positivo? ¿A medias? ¿Cuál sería tu predicción al respecto? Bueno, definitivamente el cambio de la ministra ha sido positivo porque la ministra ha sido una persona muy al pie de la letra tratando de hacer respetar las leyes pero sin tener el criterio necesario para administrar una pesquería como una pesquería que dicho sea de paso no la conocen que ella ha entrado a este sector sin conocer absolutamente nada de pesca y ha administrado una pesquería sin saber leer y escribir en la materia entonces el cambio definitivamente es positivo porque tú puedes no saber de pesca pero el gran pecado es no tener el criterio de ser pegado al pie de la letra en el cumplimiento de las leyes porque la pesquería es muy flexible, muy dinámica y está llena de detalles y lo que buscamos es que haya un ministro capaz de interpretar o de conocer todos estos detalles bueno, si no llega a saber de pesca por lo menos que tenga el criterio suficiente como para darse cuenta de la dinámica claro, pero el tema también es de que el que manejaba todo el tema en la cartera del Ministerio de la Producción era Pompiú, que era el viceministro y tengo entendido que Pompiú todavía continúa ahí o qué información maneja porque la ministra solamente era la que salía, hablaba pero el que hacía todo el manejo era el viceministro bueno, el viceministro hace lo que la ministra le diga al final de cuentas la ministra es la que tiene el pliego y cuando digo que tiene el pliego es que ella tiene la potestad de decidir sobre las partidas económicas del ministerio esa es una de las razones por las cuales nosotros propugnamos de que vuelva a existir el ministerio de pesquería y que desaparezca este viceministerio de pesquería que le da un segundo nivel a la categoría de pesquería porque los ministros en general manejan el pliego cuando digo manejan el pliego es manejan las partidas económicas ellos pueden administrar esas partidas económicas y con las partidas, la administración de las partidas económicas se hace correctamente la gestión y no solamente eso, sino que gobiernan sobre las actitudes de los viceministros ellos les dicen a los viceministros que tienen que hacer entonces un viceministro por más capaz que sea si tiene una ministra que no es compatible y que no administra correctamente el pliego nunca va a poder hacer una buena gestión entonces esa es una razón muy importante por la cual muchas personas tanto en Oanes como en la mayoría de la costa peruana quieren que volvamos a hacer un ministerio de pesquería para volver a tener el poder del manejo del pliego de la administración económica ¿Pero crees tú que este ministro debería estar con nueva gente en todo caso convocada a nuevos profesionales? Me parece inquieto ¿Y de acuerdo de rescatar también a aquellos porque hay mucha gente con experiencia y el ministerio de la producción que ha sido arrinconada como se dice que obviamente por parte de la ministra de la producción anterior ¿Crees que se debería retomar realmente a aquellas personas con experiencia y convocar a gente nueva que de alguna manera tenga otra perspectiva en la pesca? Sí, por supuesto el ministro tiene toda la potestad de poder cambiar a su equipo de trabajo y pienso que puede hacerlo si tiene el criterio suficiente va a elegir a la gente que le conviene para trabajar pero está recibe sus primeros días hay que esperar qué cosa es lo que va a hacer qué decisiones va a tomar a quiénes va a nombrar y obviamente, como te vuelvo a repetir lo más importante es que sepa escuchar Estaba tiene unas cifras en el Banco Central de Reserva que daba a conocer de que se ha iniciado el año 2014 con un bajón tremendo en el sector pesquero tú sabes que el sur está pidiendo un régimen especial de pesca acá la situación es muy crítica por ese tema del zócalo continental que es muy diferente al centro sur ¿Cuál es tu perspectiva y cuánto a lo que es el sur? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces para nosotros el criterio de las cinco millas es un criterio político no es un criterio técnico el criterio técnico es basar el cruce de información de las coordenadas con las isóbatas que proporcionan la dirección de hidrografía y navegación y determinar las coordenadas con el sistema de control satelital que hoy día tenemos y la Marina de Guerra cuenta con un centro de control extraordinario en Lima con el cual se pueden hacer estas biocercas o cercas virtuales o geocercas virtuales donde se cruza esa información pero estos criterios técnicos son sumamente estrictos si los aplicamos a lo largo del sector sur o los aplicamos en toda la costa peruana habrían pues diferencias notables habrían lugares donde se podría pescar a 0.3 millas de la costa como lugares donde no se podría pescar a menos de a más de perdón a menos de 12 millas o 14 millas como en la zona de Chimbote por ejemplo incluso aquí en la zona sur hay también diferencias de profundidades en la zona entre Quilca y Camaná tienes unas profundidades en las zonas donde hay playas extensas tienes unas profundidades en donde hay roqueridos rápidamente se baja a los 900 metros de profundidad 800 metros de profundidad entonces una combinación de esta solución política de 5 millas y esquema de manejo por matimetría o sea por profundidad que es técnico podría ser una solución interesante habría que analizarla pero aquí quien tiene que decir correctamente el factor más importante es el IMARPE porque el IMARPE debe definir cuál es esa profundidad máxima a la que las embarcaciones no deben ingresar para no depredar los recursos que se protegen dentro de la zona costera pero el IMARPE está muy tibio más o menos lo usaba la ministra Grace Triveño no se pronunciaba abiertamente en esos temas esperamos que ahora con este nuevo ministro el IMARPE se pueda pronunciar mucho mejor porque como tú dices el ente científico que tenemos en este país es el IMARPE pues si son los que tienen que decir si se puede no se puede están depredando no están depredando pero esto sin embargo ha sido muy tibio ahora este tema del fallo de la Haya tú sabes que ya se ha podido de alguna manera darle a Perú unas nuevas aguas que por cierto ¿crees tú que ahí se puede hacer pesca? lo que recibes tú de otra gente conocedora de otros otros temas que conocen el tema pesquero ¿cómo ven? esas nuevas aguas que tiene Perú ahora ¿qué se puede hacer ahí? bueno primero quisiera aclararte que el IMARPE efectivamente es el ente científico digamos oficial del estado peruano pero a lo largo de Perú tenemos 10 regiones con 10 universidades que tienen profesiones de ciencias del mar ya sea biología pesquera biología acuícola o ingenieros pesqueros y estas están relegadas por una gran infinidad de razones mala administración poca ayuda de parte de los gobiernos etcétera y son las llamadas a llevar ese complemento científico que el IMARPE no puede cumplir ¿no? y es una labor en la que estaba OAN es comprometido el tratar de sacar adelante el trabajo de investigación de las universidades y la labor académica que las universidades deben realizar a lo largo de la costa donde nosotros necesitamos el apoyo de los académicos para poder tomar definiciones correctas ahora respecto respecto al tema del mar ganado o conflicto con la haya efectivamente lo primero que debemos darnos cuenta es que el pescado tiene cola y si tiene cola se mueve entonces no podemos pensar en un en una biomasa estática que va a estar permanente siempre en ese lugar es un lugar de paso como todos los lugares de paso por temporadas por temporadas en una temporada existe la posibilidad de capturar determinadas especies en otra otra y hay si recursos bentónicos que pueden ser bentónicos son que están ligados al fondo que podrían ser explotados y que tienen cierta inmovilidad porque también se desplazan como la langosta de profundidad como el langostino de profundidad como en algunos casos los meros de profundidad que también quimeras y otros recursos que están siempre ligados a los fondos marinos y que tienen una actitud más sedentaria que la de los otros peces pelágicos esos estudios hay que realizarlos porque hay mucha riqueza en los fondos marinos y nosotros no sabemos realmente lo que hay en este mar que hemos recuperado ni siquiera lo sabían los chilenos entonces nosotros vamos a tener que hacer un proceso de investigación y como te repito en esta labor no debe estar involucrada solamente el mar debe involucrarse a las universidades de una manera seria no es posible que las universidades tengan 1300 millones de soles asignados por fondos del canon para ejecutar trabajos de investigación de infraestructura y que la ejecución de esos fondos del canon en toda la costa peruana no pase el 20% y que la ejecución en temas de investigación sea cero Francisco si bien es cierto como tú dices esta zona es por temporada nada más el tema que en el sur es la anchoveta ese es el recurso que tenemos acá en el sur del Perú y la anchoveta donde está la anchoveta está pegada a la costa como sabemos eso lo dice el IMARPE pero sin embargo estas políticas que se han dado en este país donde los envían a los industriales a pescar fuera a las siete millas a los artesanales fuera de las siete millas realmente que ha perjudicado ha perjudicado en Chile tú lo sabes muy bien es diferente porque si la cosa es tan evidente Francisco digo yo si en Chile acá lo más cerca en Arica los industriales pescan a una milla que entran a pescar a través de las ventanas de perforación que le llaman allá a una milla y los artesanales tienen libre toda toda de las siete millas ¿por qué acá pasando la frontera a Perú por qué la cosa es diferente por qué esta política ¿tú crees que el presidente de la humanidad no sabe este tema o se hace de la lista gorda hay intereses que se están dando de repente fuertes ahí porque la cosa es evidente los chilenos pecan a una milla nosotros pecan a una milla es lógico es evidente que se está favoreciendo la pesca chilena bueno tanto el IMARPE como el IFOP dicen claramente que el stock que tenemos compartido con ellos migra pegándose a la costa hacia el sur es falso aquello de que la corriente la lleva para el norte la anchoveta se pega a la costa y nada digamos hacia el sur y efectivamente los chilenos se ven beneficiados mientras que nosotros no la pescamos pero aquí hay que tener un criterio que es muy importante en cualquier pesquería ya sea anchoveta pota cabrilla chita o cualquier cualquier pesquería en general tiene que sustentarse en dos columnas la primera columna es la sustentabilidad y la segunda columna es el control si tú tienes sustentabilidad determinas entonces la biomasa total del recurso la biomasa capturable del recurso la talla mínima y los periodos de vera una vez que tú tienes asegurada la sustentabilidad con el control en la otra columna tú sabes que todos los años vas a poder pescar X cantidad de toneladas en el caso de la anchoveta entre 5 y 4 millones de toneladas al año que se van a capturar todos los años entonces has asegurado la sustentabilidad del recurso ¿qué te importa? si haces harina si haces conservas si haces seco salado eso lo define el mercado la ley general de pesca cuando se construyó cuando se hizo cuando se elaboró se hizo en un escenario totalmente distinto al actual en aquella época el aceite se utilizaba para alimentar los calderos no se conocía el valor del aceite de pescado como tal la anchoveta era un producto considerado alergénico no se podía comer porque te daba alergia ese era el criterio o el mito que existía en aquella época y la única utilización de la harina de pescado era para consumo animal y básicamente para los pollos hoy día todo esto ha cambiado pero ojo solamente un pequeño detalle y eso también esa idea han vendido aquí en el sur del Perú ciertos personajes pro chilenos le decimos pro chilenos porque están favoreciendo a Chile han vendido esa idea decir a la gente que no que son los harineros que las anchovetas son para los chanchos oiga Japón diferentes países y gracias por favor las anchovetas son los primeros que exportan o por hecho que piden acá a esta zona del sur del Perú y principalmente lo que es Perú y Chile pero han vendido esa idea creen que también estas personas estos personajes que por cierto no sé por qué no se los investigan de alguna manera también han hecho daño porque ellos hablaban que dicen que no cuidemos las cinco mías que no debemos depredar cuando la verdadera depredación como tú lo dices Francisco es cuando se pesca en pescado en condiciones o en tallas que no son las autorizadas o cuando utilizan de repente la dinamita que utilizan en el mar esa es la depredación o la pesca negra que le llaman ahí pero sin embargo estos personajes creen que de alguna manera han hecho daño y siguen haciendo todo todavía bueno eso es parte del daño que se le hace en general a la pesquería cuando periodistas o personas no conocen la materia y lo consideran como un tema esotérico y dicen cualquier cosa y son capaces de crear un mito este así se creó el mito de que la anchoveta era alergénica y que no se podía comer y que te iba a sacar ronchas de la misma manera se creó el mito de que el aceite de pescado no servía para nada y que había que utilizarlo para las calderas o sea estamos llenos de mitos y los mitos se han transcurrido a lo largo de la historia pesquera producto de la ignorancia de muchos periodistas que no son responsables de lo que dicen ante la comunidad y no cumplen con su labor educadora como te decía el mercado o las circunstancias han cambiado entre el antes cuando se hizo la ley general de pesca y el hoy hoy día tú tienes que sabes perfectamente que puedes utilizar la anchoveta para consumo humano directo que tiene todos los nutrientes y todo lo que puedes hacer sabes que el aceite tiene un gran valor que para consumo humano y consumo animal lo puedes vender en 3 mil dólares o 2 mil 500 dólares de tonelada y para consumo humano hasta en 30 mil dólares la tonelada sabes que la harina de anchoveta de pescado se puede utilizar en el consumo animal pero ya no en los pollos ahora es mucho más valioso utilizarla en la alimentación de peces ha servido para sustentar la agricultura en Chile la agricultura de salmón ha servido para sustentar la agricultura de la anguila de la tilapia y de otros peces en el Asia y del lacostino y hoy día el valor de la harina de pescado para el consumo humano es casi de 25 mil dólares entonces las circunstancias han cambiado entonces como este escenario el asegurar la sustentabilidad es el punto clave a mí me interesa asegurar que siempre voy a tener entre 5 y 4 millones de toneladas para pescar todos los años eso es lo más importante lo que haga yo con el recurso como empresario es algo que no me debería importar porque el mercado solo lo va a jalar el empresario va a pedir un producto de alta calidad porque va a tender a hacer harina para consumo humano va a tender a hacer aceite para consumo humano va a tender a hacer conservas para consumo humano porque es más valor y es más negocio entonces mientras mantengamos este status quo donde las leyes son absolutamente contradictorias de tal forma que una empresa pequeña un pescador artesanal con un embarcador de embarcación sin capacidad de refrigeración no está en capacidad de entregar al empresario pesquero una anchoveta en calidad para hacer conservas y el empresario pesquero con su embarcación de óptima calidad de última tecnología llámese sistema CRCW puede separar parte de la bodega poner ventinos y recibir una anchoveta de perfecta calidad y no lo puede hacer porque la ley y las normas se le impiden estas contradicciones que tenemos no vamos a tener jamás el desarrollo del consumo humano directo pero también te voy a decir un tema el tema del omega Roberto Angelini es uno de los empresarios pues muy importantes en Latinoamérica y él ha hecho una inversión millonaria acá cerca en Arica lo que es la planta Gold de Gomea con aproximadamente se ha dado de 90 millones de dólares de inversión y que esto ha sido la preocupación justamente en ese tema del área de Angelini con el gobierno chileno pero el tema del omega ¿crees tú que el gobierno también debería dar facilidades impulsar a los empresarios en ese tema del omega que a nivel mundial pues en ese momento es un boom acá hace tiempo te cuento y tú has podido tener la oportunidad creo de poder visitar una de las plantas que por ahí se hace el omega pero lamentablemente no recibe el apoyo como se hace en Chile en Chile te da todo el apoyo a los empresarios para que puedan instalarse y más aún en esa planta Gold de Gomea el omega 3 es rentable yo no puedo acusar al señor Angelini de ser estúpido porque definitivamente es un hombre inteligente está dándole un uso correcto al recurso lo que como te vuelvo a repetir lo importante es asegurar la sustentabilidad del recurso el cómo lo explote el cómo lo use es un tema totalmente distinto pero en este momento las circunstancias hacen que sea más rentable hacer omega 3 porque no se ha hecho el trabajo suficiente para el desarrollo de la anchoveta en conservería o en productos congelados o en productos empanizados o en productos imputidos que son múltiples productos que ha desarrollado el Instituto Tecnológico Pesquero aquí a lo largo de los últimos 15 años esos productos no han sido debidamente promovidos y al no ser debidamente promovidos y al no tener las condiciones legales correspondientes los empresarios no los han podido convertir en un producto que vaya directamente a la mesa popular y con ello expandir el crecimiento del mercado donde va a ir la anchoveta para el consumo humano directo evidentemente ahora como no tienes esa circunstancia es más fácil hacer omega 3 pero con el tiempo si es posible dinamizar las actividades de uso de la anchoveta en diferentes variedades de productos el ITP ha hecho como 100 tipos diferentes de productos estos productos tengan un mercado tengan una acogida correcta en el mercado pues de pasar de ser de hacer 130 mil toneladas de anchoveta para consumo humano podemos pasar a 500 mil a un millón y lo que queda se puede seguir haciendo harina y aceite Francisco pero para eso es el gobierno el gobierno justamente es el que tiene que ver este tema de impulsar coordinar de alguna manera con los empresarios inclusive hacer convenios con el mismo gobierno regional con los empresarios de repente con ese tema lo vea por ejemplo para repartir en los colegios sería importante yo escuché una vez pasada Francisco que había una el ITP justamente había hecho unas gallitas de omega inclusive hasta chocolate por ahí se han hecho algunas pruebas pero esto se puede hacer se debe voluntad se puede dar en los colegios que tanto lo necesitan ya que la desnutrición aumentaba tú sabes es decir se trata de voluntad pero parece que eso no se da no se da hay formas si hay formas y en esto quizás te toque un poco el zapato y es el hecho de que en el análisis que hicimos el año pasado uno de los actores más importantes en el desarrollo de la pesquería es el periodista porque el periodista es el encargado de difundir estos temas a la población y cuando un periodista no conoce estos temas los olvida no es capaz de hacerle una entrevista correcta a una persona que conoce temas de pesca o puede aceptar lo que diga cualquier ministro sin tener la capacidad de rebatir Francisco perdón que te corte un segundo pero lamentablemente y yo me voy a mis colegas a la prensa de Lima no conocen temas de pesca son pocos los que conocen y esto se ha evidenciado se ha evidenciado en el tema del fallo de la Haya cuando se tocó todo el tema pesquero muchos colegas periodistas en la capital no conocían por ejemplo que el sur es muy diferente al norte es decir están más preocupados en los accidentes en lo que dicen tal persona en la farándula oiga los noticieros se han convertido en faranduleros en la noche y esto realmente cuando los verdaderos los verdaderos aspectos que la prensa debe ser por ejemplo el tema pesquero de Perú Caramas es uno de los países ricos en pesca eso deberíamos impulsar estos temas pero no se da no se da entonces eso también de alguna manera es un llamado a la atención ¿no? si por supuesto o sea la prensa por supuesto lo hemos percibido en Lima y tenemos un proyecto relacionado con el tema de los periodistas en Lima y también tenemos un tema relacionado en los proyectos queremos hacer participar a los periodistas en estas mesas intersectoriales regionales que hemos venido a organizar una acá en Hilo y ya estamos organizando otra en Ancash otra que vamos a hacer en Piura otra en Tupillo y así en todas las regiones en todas estas mesas deben participar los periodistas deben participar involucrándose directamente en los diálogos intersectoriales regionales para conocer mejor el sector y para ser capaces de difundir la oportunidad que nos brinde el mar porque la mayoría del ciudadano común ve el mar como una locura o sea esto es un mar de problemas no, es un mar de oportunidades y un ejemplo clarísimo de esto está en una reunión que tuvimos el día de ayer donde nos contaban que las vocaciones para formar ingenieros pesqueros aquí en la Universidad Nacional de Moquegua era prácticamente nula o sea los muchachos aquí creen que el ser ingeniero pesquero es una profesión sin futuro cuando en realidad presenta una súper oportunidad porque hay un mar de oportunidades para realizar este desarrollo de la comunidad y darle comer a la gente sí, que lamentable que la UNAM es la Universidad Nacional de Moquegua bueno no, realmente que no están formando y hay que decirlo profesionales realmente en este aspecto pero Francisco yo quería ya para finalizar porque sé que estás con una agenda recargada en cuanto a insistir en lo que está pasando aquí en el sur del Perú esperamos que esto se pueda solucionar se pueda dar una salida pero ¿cuál crees tú que también debe ser el papel de las autoridades? porque si bien es cierto aquí en el sur del Perú en algún momento cuando se dieron las ventanas de penetración que se dieron aquí en el sur del Perú fue gracias también a algunos convenios que se hicieron por los gobiernos regionales para que puedan salir a pescar a esa zona que terminaba el mar pero lamentablemente este gobierno esta gestión del gobierno regional de Moquegua presidida por Martín Piscada retira la firma de estos acuerdos que habían y ya se anularon las ventanas de penetración la ministra ha salido a decir que en el sur los presidentes regionales no quieren pues las ventanas de penetración pero creo que ya este es un tema de Estado o sea y este es un tema de que Chile se está favoreciendo y acá es un tema de divisas nuestras divisas se están yendo para Chile entonces el Estado gobierno ya tiene que tomar decisiones contundentes ¿no es eso? por supuesto y parte de la decisión contundente que tiene que hacer es fortalecer a las universidades que tienen carreras de ciencias del mar es parte de una política pesquera o sea una política pesquera integral debe considerar todos estos aspectos incluso involucrar a los periodistas activamente en estos temas para que ellos sean difusores de estas ideas o sea tenemos como tú mismo lo acabas de decir un marzo de oportunidades aquí en frente hay que saberlas aprovechar la acuicultura es la ciencia del futuro y es la tecnología de producción de alimentos que vamos a tener que desarrollar y qué mejor que aplicarla en el estudio de las especies nativas para convertirlas y domesticarlas y convertirlas en especies que puedan ser suministradas a restaurantes con esta rica gastronomía que tenemos en Perú pero este es un trabajo técnico un trabajo técnico en el cual se requiere profesionales profesionales verdaderamente capaces de crear como dice el dicho el ingeniero tiene que desarrollar su ingenio para poder desarrollar productos no ser un personaje sentado en un escritorio y haciendo labores burocráticas escritorio puramente me gustaría agradecerte por tu visita acá a Radio Hilo estamos en este momento en el balcón de la radio ¿qué te ha parecido la vista panorámica? ¿qué te parece la bahía? fantástico es hermoso pero para una foto nada más porque si tú miras es triste ver cómo están paralizadas no pueden salir a pescar impiden esta regla mientras en Chile en este momento Chile está pescando las divisas si hay yéndose para Chile pero sin embargo como ves las embarcaciones paralizadas en el puerto de Hilo es una crisis que se vive y que esperamos que el gobierno pueda tocarle ahí ojalá que sea así porque Hilo es un puerto muy bonito pujante con gente muy sana que tiene un mar de oportunidades enfrente y tiene que saberlo porque está aprovechando correctamente ¿el motivo de tu presencia en Hilo algunas actividades que estás desarrollando? efectivamente estamos organizando aquí para el mes de mayo un conversatorio taller multisectorial exclusivamente dedicado a la región donde pensamos invitar a los actores del desarrollo costero concretamente empresarios pescadores académicos del gobierno central la autoridad marítima y periodistas queremos sentarlos en un full day a conversar en mesas de trabajo armando un taller para exponer los problemas causas y soluciones que tiene el desarrollo costero específicamente pesca y agricultura en la región para poder plantear a través de la universidad un informe académico que pueda ser elevado a las autoridades regionales y a las autoridades centrales y difundido a toda la costa peruana y eso mismo lo queremos repetir como ya te he dicho no solamente aquí en Hilo sino en toda la costa peruana en todas las regiones porque en todas las regiones de la costa hay una universidad con carrera de ciencias del mar ya sea biología ya sea biología pesquera agrícola o ingeniería pesquera y debemos potencializar el trabajo que estas universidades realizan para que sacárles el cubo académicamente a todos muy bien muchas gracias Francisco por estar aquí usted pues es una persona que no necesita presentación o Anes es justamente muy conocida internacionalmente y usted ha viajado por todo el mundo y tiene muchas experiencias y que gusto nos ha dado realmente que esté aquí en el puerto de Hilo y seguro que este este foro este conversatorio que no solamente va a ser en Hilo sino como usted dice va a ser en diferentes puntos de litoral peruano van a servir de alguna manera para concientizar a la población y a las autoridades de que tenemos un rico mar sin embargo no lo estamos aprovechando lamentablemente por estas malas políticas que esperamos que cambien esta situación en el sur por ejemplo es muy crítica Francisco muchas gracias muchas gracias y estaremos conversando en cualquier momento linda tu oficina ok muchas gracias excelente excelente la oficina estamos pues aquí en el balcón de Hilo vamos a irnos a una pausa comercial regresamos en un instante con más información muchas gracias